Muy buenas tardes, esto es Estudio Abierto. Hoy tenemos un programa especial dedicado a un nuevo diálogo democrático entre los licenciados Alejandro Maldonado Aguirre y Manuel Colomargueta. Este diálogo es una reedición de un diálogo sostenido aquí también ante las cámaras de la televisión hace un año y medio aproximadamente. Hoy dos líderes civiles, dos dirigentes políticos situados en posiciones distintas en el panorama político van a analizar el proceso electoral, sus propias actuaciones y sus perspectivas en este proceso. Tendremos este programa, el inicio de este diálogo en un momento. Queremos agradecer al licenciado Alejandro Maldonado y al licenciado Manuel Colomargueta que hayan aceptado nuestra invitación para volver a confrontar sus puntos de vista ante ustedes, ante las cámaras de la televisión. Tendremos, después de estos anuncios, la primera parte de este programa. Bien, ahora sí, damos inicio a este nuevo diálogo entre Alejandro Maldonado Aguirre y Manuel Colomargueta. Este diálogo necesariamente se apoya en el sostenido hace un año y medio y por eso la primera pregunta es, ¿qué ha cambiado desde hace un año y medio? En el orden, para responder, que ha sido posteado previamente, tiene la palabra el licenciado Manuel Colomargueta. Bueno, yo creo que el proceso político que vive Guatemala no ha cambiado desde que Alejandro y yo lo analizamos hace año y medio. Si analizamos sus elementos básicos, seguimos en un sistema político de facto que no garantiza el libre juego democrático de las fuerzas políticos sociales de Guatemala. En aquella ocasión yo dije que Guatemala vivía una encrucijada entre democratizarse o continuar con sistemas que coartan y con métodos antidemocráticos evitan el desarrollo político nacional sobre la base del ejercicio de las libertades y derechos del pueblo. Creo que matices y grados sí hay que pueden señalarse. Uno de ellos es de que la represión y la violencia ha continuado cada vez en una forma más grave, porque precisamente la ceguera, la intransigencia de los sectores que tienen el poder y la irresponsabilidad de los que gobiernan para los sectores que tienen el poder no los ha hecho entender que de un sistema que no es democrático y que ha utilizado como el de Guatemala desde 1963, el golpe de Estado y otras fases, sistemas de represión, métodos antidemocráticos, han llevado ya al país a un grado de violencia inmensa que Guatemala puede caer fácilmente ya en la lucha frontal que está librando Nicaragua por liberarse de Somoza y el Somocismo. Entonces, yo creo de que estamos en la encrucijada pero también advierto que todavía estamos en tiempo para que quienes gobiernan sean responsables de darle a nuestro país la alternativa de democratizarse respetando libertades y derechos de las fuerzas sociales y políticas que son las que verdaderamente representan la soberanía del pueblo y no sistemas ni farsas que no van a dar soluciones trascendentales para el país. Gracias licenciado. Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre ¿Qué ha cambiado en un año y medio? Bueno, indudablemente todo país está sujeto a un proceso de cambio depende de su grado de desarrollo el nivel que esos cambios alcancen y desde luego la cobertura que los mismos ofrezcan. En un año y medio es poco lo que ha cambiado el esquema político de Guatemala. Sin embargo, podemos señalar de que algunos progresos se observan en cuanto a la vida cívica puesto que nos encuentra aquí de nuevo en otro diálogo en el cual dos posiciones políticas que tienen diferencias marcadas en cuanto a sus concepciones sobre el desarrollo se reúnen para dialogar sobre objetivos generales de la vida política de Guatemala y lo hacen con altura, con capacidad y con el propósito de encontrar soluciones viables para Guatemala. Hace un año y medio no se había planteado la oficialización de la candidatura presidencial del Movimiento de Liberación Nacional. Ahora, ya ese partido tiene un candidato decidido en Convención Nacional. ¿Cómo se realizó la convención del partido? Eso lo sabemos todo. Al imperio de un personalismo absoluto en donde un grupo se reúne a aplaudir mucho pero a decidir muy poco. en consecuencia al haberse modificado en forma ilegal los estatutos del partido haber suprimido el voto secreto de los convencionales voto secreto que era esencialmente importante porque eliminaba la violencia interna en un partido. y al haberse realizado esta asamblea ya se ha cumplido con un aspecto formal para decidir una candidatura. Yo no quise deliberadamente impugnar el procedimiento puesto que hubiese incurrido en el juego que la estructura mantiene de aparentar legalidad en las decisiones de un organismo plenamente comprometido como es el registro electoral. De manera de que yo no me prestaría jamás a servir de instrumento para controlar una candidatura que bien pueden controlar sus competidores. Pero tenemos otras opciones sobre las cuales creo que hablaremos en este diálogo. En resumen creo que hay una coincidencia o se han usado estas palabras ha cambiado poco. ¿Y eso no es malo? Bueno, los ingleses dicen que para que las cosas mejoren antes tienen que empeorar. Sin embargo el drama que Guatemala ha vivido de sangre de ausencia de desarrollo económico de ausencia de un orden porque yo quiero que sepan los señores militares que yo respeto el orden pero respeto el orden democrático fundamentado en las libertades en las seguridades y en las garantías individuales y sociales y Guatemala más que nunca necesita un orden pero un orden democrático. Yo creo que definitivamente rebato por ejemplo en parte Alejandro que en lugar de que el MLN se democratice que es un partido que ha tenido expresiones en la historia de tendencia fascista como cuando Mario Sandoval declaró que era el partido de la violencia organizada y que está escrito el famoso memorándum de Mario Sandoval para evitar que que yo y otros pudiéramos ser candidatos a presidente en 1974 y la no inscripción de partidos donde también atacaba a Alejandro. Todos estos demuestran que el MLN es un partido que cada vez es más antidemocrático pero el MLN también contagió a los otros tres partidos ni en la democracia cristiana ni en el PR bueno y al PID no lo tenía tampoco por qué contagiar. En esos partidos no hay en lo más mínimo lo que la constitución dice de que los partidos deben ser garantizados en su libre organización y funcionamiento siempre que persigan principios democráticos y que guarden un orden interno democrático. Hace poco le decía yo a un general general ustedes quieren la institucionalización del ejército y nosotros queremos la institucionalización de la sociedad guatemalteca sobre la base del respeto del orden democrático interno de Guatemala. Entonces, ¿qué pasa? Que los cuatro partidos, los otros tres partidos se asimilan al PR en el ejercicio del poder interno y por eso se han convertido en instrumentos de los sectores intransigentes que no quieren democratizar todo el país y por eso estos partidos nos representan en lo más mínimo a las grandes mayorías del pueblo de Guatemala. Gracias, licenciado. Sí, creo que en alguna oportunidad hablábamos de que estos problemas son reflejo de un nivel de subdesarrollo político que vivimos. Subdesarrollo político mantenido artificialmente en Guatemala. ya que en realidad existe una nueva teoría que pretende sustituir toda la vida política por la vida administrativa. Es decir, o implantar una partidocracia en Guatemala a la mexicana o implantar un sistema pretoriano a la Argentina, pero que busca de toda forma de eliminar toda posibilidad de discusión política de las grandes decisiones de Guatemala. Y es así como creen hacer prevalecer la administración, la tecnocracia sobre las decisiones de tipo político, sobre el libre juego de participación política. Ocurre por ello que actualmente se observa en la mayor parte de los partidos una pugna, una tendencia entre la apatía de sus afiliados y la oligarquía de sus cuadros dirigentes. Y es un círculo vicioso a cuanto más oligarquía de sus cuadros dirigentes, más apatía de los afiliados, puesto que las personas capacitadas y conscientes que desean una participación en la vida política del país quieren ir a participar en las discusiones, en las deliberaciones y a tomar decisiones y no simplemente a constituir un elemento de número para aprobar decisiones fundamentales. No tiene ningún significado que en un partido político, su grupo dirigente o su mando nacional, se reúna una vez por semana para discutir si van a instalar una marimba en una esquina o en otra, si quién se encarga de quemar los cuetes y quién de llevar el confeti. Eso no tiene sentido para la vida política de Guatemala. Lo que Guatemala reclama, pretende, exige, demanda, es una participación consciente en las decisiones. Y a cuanta más oligarquía en los partidos políticos, menos preparación y menos calificación personal habrá. Y Guatemala está cayendo también en un vicio denunciado en el vigésimo congreso comunista por Khrushchev, es el culto a la personalidad. Los partidos aquellos en donde las decisiones son unilaterales, en donde no hay decisión colectiva, en donde una persona decide, casi como señor de horca y cuchillo, sobre el destino de sus afiliados y sobre la porción de poder que le toca ejercer. Porque el poder se ejerce no sólo desde un partido de gobierno, sino se ejerce también desde un partido de oposición. contribuyen, son elementos colaterales para el desarrollo político de Guatemala. Y creo que evidentemente tenemos necesidad, como se hablaba, de un aperturismo interno en los partidos políticos, o de lo contrario, eso abre toda la demanda para la inscripción de nuevos partidos políticos en el país. Muchas gracias, licenciado. Volvemos en un momento con este diálogo entre Alejandro Maldonado Aguirre y Manuel Colomargueta por Estudio Abierto y Canal 7. Ambos participantes en este foro han alternado opiniones sobre el proceso político. Quisiera preguntarles ahora cómo están participando ellos en el foro político, licenciado Maldonado Aguirre, en el proceso político. Sí, indudablemente manteniendo vigencia política, luchando por mantener una relación constante con todos los sectores populares, con el objeto de llevar hacia estos un mensaje positivo. Estimamos que Guatemala necesita participación y a pesar de que las condiciones son totalmente negativas, puesto que una estructura de poder no permitió hasta el momento la participación de opciones civiles para la presidencia de la República, nosotros mantenemos firmeza en nuestras posiciones. hemos llevado mensajes a base de una ideología constructiva, creativa, con imaginación. No hemos presentado un mesianismo de tipo personal, sino por el contrario, hemos tratado de simbolizar las aspiraciones de amplios sectores de Guatemala. estamos completamente seguros de que esta participación nuestra responde a alineamientos básicos de la colectividad, entre ellos el rescate a los valores guatemaltecos, la confianza en las instituciones y la credibilidad en sus dirigentes. Está en juego, precisamente, un choque de valores y creemos nosotros que debe de entenderse de que generaciones no comprometidas, generaciones jóvenes, quieren tomar decisiones para comprometerse, eso sí, en una dirección de la vida nacional hacia el desarrollo con justicia, hacia la paz y en contra de la violencia. Por esa razón es que he apoyado con firmeza el acuerdo de combinación de fuerzas realizado por el Movimiento Nacional de Juventudes y otros grupos afines con el Partido Nacionalista Revolucionario. El PNR constituye un comité que está a las puertas de inscribirse como partido político, solo depende de que se respete la constitución de la República y de que se asuma una decisión valerosa y auténtica con los anhelos nacionales para que este partido pueda figurar en la actual contienda electoral. electoral. Nosotros pretendemos todavía aún luchar por la candidatura presidencial en este proceso electoral de 1978. Creemos que con un mes de campaña podemos llegar perfectamente a todos los sectores sociales del país porque estamos seguros de que contamos con la confianza y la credibilidad de los guatemaltecos. Nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo es hacia la inscripción del PNR como partido político. Creemos que tenemos el derecho y ofrecemos una coyuntura de paz y de solidaridad nacional tan necesarias en estas circunstancias. De lo contrario, la situación que actualmente vive Guatemala podrá agravarse por una falta de plena participación. estamos conscientes de que el PNR representa la alternativa de paz que el guatemalteco está reclamando. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Colomar Guetta, por su participación. Quiero decirles que yo soy de la generación que en 1954 enfrentó a la dictadura castigarmista con dos propósitos muy claros. La recuperación de la democracia, y la necesidad de impulsar las reformas económico-sociales nacionalistas que Guatemala necesita. Nuestra generación enfrentó a Castillo Armas, a Mario Sandoval, a René de León Schlotter, y a todos los que eran en ese tiempo liberacionistas, y también lo volvió a hacer en 1963 cuando Peralta Surdia, Peralta Méndez, dieron un golpe de Estado para evitar que Arevalo fuera candidato a presidente. Nos opusimos a la constituyente en planilla única, pagamos con cárcel y exilio, persecución, y ha sido una generación diezmada, y de las cuales yo soy, voy quedando casi solo yo, vivo, y en lucha, pero sin embargo, nuevas generaciones alimentan este movimiento y esta demanda, y les puedo decir que, desde el último diálogo hasta ahorita, el planteamiento nuestro ha sido la democratización nacional para evitar que este sistema antidemocrático nos lleve a una guerra civil, que, ya le aclaré al ministro de Gobernación que yo no le he declarado, todo el contrario, ahora me recuerdo que fueron dos ministros de Arana de Gobernación los que dijeron que había una guerra civil, porque ellos si la declararon contra el pueblo, pero, que nosotros no queremos la guerra civil. Sabemos que el pueblo quiere la democratización y democratización para nosotros es respeto de las libertades y los derechos políticos del pueblo y es desarrollo de la organización popular en todos los sectores, no solo en cuanto al respeto de la libre organización y funcionamiento de partidos, sino que en cuanto al respeto de la libre organización y desarrollo de sindicatos y de todas las modalidades de organización juvenil, universitaria, campesina, para que encontremos que las fuerzas sociales de este sistema económico canalicen sus propósitos y sus conflictos a través de un orden democrático. el FUR ha cumplido plenamente con sus requisitos constitucionales para ser inscrito como partido, debería estar ya inscrito, debe ser inscrito y yo, que en esta lucha he participado no por ni para que sea presidente, sé que en estos momentos históricos mi responsabilidad es representar al pueblo revolucionario como candidato a presidente para no encubrir ni coartar una imposición ni una farsa electoral. Yo, en plazo y exhorto al presidente con quien nos distancian enfrentamientos y posiciones públicas para que siendo responsable ante la historia en el ejercicio del poder evite que ese registro electoral siga siendo, como lo dije en el diálogo pasado, un antro de corrupción, de irrespeto de las libertades y los derechos del pueblo de Guatemala. Licenciado, sobre este tema de que está haciendo cada uno de ustedes, que acciones concretas en los próximos días o de cara a las próximas elecciones que están a cinco semanas, tiene contempladas. Nosotros tenemos planteado un expediente en el registro electoral que debe resolverse relativo al cambio de las personas que tienen a su cargo la dirección del comité proinscripción del PNR. Sin embargo, ese expediente es muy ajeno al aspecto de fondo, que es la inscripción del partido político. Nosotros podemos esperar el reconocimiento de los nuevos dirigentes más tiempo, pero no podemos esperar más tiempo la inscripción del partido político. Creemos que Guatemala necesita opciones, necesita una serie de alternativas viables para tomar una decisión electoral, que precisamente elección quiere decir decidir entre varias opciones. Y precisamente por ello vamos nosotros a insistir con vehemencia en la necesidad de la inscripción del partido político. Y no solo el nuestro, sino también de la inscripción de otros partidos políticos que han cumplido con los requisitos establecidos por la ley. Muchas gracias, licenciado. Licenciado Colón. Bueno, definitivamente el FUR ha cumplido con todos los requisitos constitucionales y legales y con base en la constitución que dice que Guatemala es una república democrática y representativa, que dice que el Estado garantiza la libre organización y funcionamiento de partidos políticos, que dice que no se le da privilegio ni prerrogativa a partido político alguno, y en este caso a militares para que sean ellos los presidentes, y además dice de que las demandas políticas deben resolverse en el término de ocho días. Yo emplazo al gobierno para que inscriba, no al FUR, a todos los partidos políticos, para hacer de estas elecciones una competencia democrática política, y para que intentemos a través de este respeto a la libertad, a la soberanía del pueblo, a encontrar un régimen de legalidad política en que a través de él los sectores populares de Guatemala participen en la elección del gobierno y también así se pueda afrontar la grave crisis económica y social. En el caso del FUR, es muy claro, son tres militares los que compiten con el famoso pacto de neutralidad que no es otra cosa que el compromiso personal del presidente con tres militares que son amigos de él para que cualquiera de los tres que ellos ganen le entregue la presidencia. Cualquiera de los tres que gane va a ser el presidente que pueda ganar la mayoría de la minoría porque la ultramayoría del pueblo de Guatemala quiere libres elecciones, libre competencia, candidatos civiles y candidatos militares. También quiero decir que en el caso del FUR y en el caso mío estoy siendo víctima de un ataque de un militar que se llama Abundio Maldonado que dice atacando la posición de cuando fui alcalde para distraer el enfrentamiento que tenemos contra el sistema de que él va a despolitizar la municipalidad yo lo emplazo a que discuta conmigo en qué sentido hemos vaciado las arcas municipales fundamentalmente yo y yo si le digo a Abundio Maldonado lo siguiente cuando yo era estudiante él era arvencista cuando yo luché contra castigo armas él era castigo armista cuando luchamos contra ivigoras él era ivigorista cuando nos sacaron al exilio Peralta Azurdi y Peralta Méndez él era peraltista cuando regresé a Guatemala en tiempo de Méndez Montenegro él era Méndez montenegrista cuando el pueblo me eligió alcalde y Arana llegó al poder en ese calvario mío de ser alcalde con Arana de presidente él era aranista y él fue de los que dirigió la campaña del general Shell y del fraude aprovecho esta oportunidad para decirle al pueblo que si este militar se ha metido a competir con el apoyo de la extrema derecha y los recursos inmensos de publicidad también es partícipe de este sistema porque esta gente no demanda democracia libertad sino que está haciendo imputaciones calumniosas que coartan la posibilidad de que abramos este proceso democrático porque la táctica es distraer la atención sobre la competencia de alcaldes para imponer a cualquiera de los tres militares como presidente gracias licenciado creo que el público se pregunta es todavía posible inscribir nuevos partidos inscribir nuevos candidatos sobre esto queremos sus respuestas después de estos mensajes los partidos los partidos definitivamente si el gobierno quiere ser responsable ante la historia se llama la y quiere que construyamos esa paz debe cumplir con la constitución e inmediatamente inscribir los partidos que ya llenamos los requisitos y así abrir la contienda en una verdadera competencia entre militares y civiles que demos un ejemplo de un procedimiento democrático en la elección del nuevo gobierno el FUR manifiesta el día de mañana a las 6 de la tarde desde la plaza bolívar demandando en una forma pacífica la inscripción y desearía yo que los otros sectores y le paso la palabra a Alejandro para ver si ellos también no sólo con sus actitudes sino que con acciones presionamos legítimamente y en forma popular al gobierno para que abra Guatemala al proceso de democratización ¿Esto es posible la inscripción de los partidos? Sí, desde el punto de vista legal es posible la inscripción de los partidos en 24 horas no puede aceptarse ningún subterfugio de hacer interpretaciones de tipo procesal de la ley ya que prevalece la constitución de la república el decreto ley 387 calcado en el modelo mexicano es una ley anterior a la constitución y a pesar de que esta es una constitución de tipo clasista y unilateral aún permitía para disfrazar su carácter antidemocrático algunos aspectos de participación de manera de que en 24 horas puede resolverse la inscripción de cualquier partido político que ha cumplido con los requisitos que la ley ha establecido y que ya están cumplidos por el partido al cual yo patrocino y el FUR entiendo que también ya ha cumplido con esos requisitos solo quiero señalar un aspecto la constitución establece tres condiciones básicas de los partidos uno que son instituciones de derecho público dos que son el instrumento exclusivo para inscribir candidatos a presidente vicepresidente y diputados y tres que sus normas y procedimientos deben de ser democráticos uno son instituciones de derecho público eso significa que no son instituciones de derecho privado haciendo la interpretación a contrario censo eso significa que no son fincas particulares que no son dominios privados sino que son de interés de la nación y de interés del pueblo su existencia funcionamiento organización y su control respecto a sus procedimientos segundo lugar son vehículos exclusivos para la inscripción de candidatos a presidente eso significa que el estado es una realidad jurídica y sociológica sin embargo se realiza a través de elementos seres humanos y los seres humanos los proponen los partidos políticos sea per se o como instrumento de otras instancias de poder pero en lo que aquí reclamamos es que los guatemaltecos tengan opción clara para proponer esas personas que integrarán el estado y en tercer lugar dice la constitución que debe normarse por procedimientos democráticos es decir con respeto y acatamiento a la decisión de las mayorías licenciado vamos a anunciar al público y a ustedes el tiempo que nos queda tendríamos tiempo para que me respondan a esta pregunta que surge en este momento y luego para una intervención final la pregunta es si es posible legalmente de que estaría dependiendo la inscripción de nuevos partidos en este momento de que o de quien yo estimo que políticamente depende de una decisión del presidente de la república porque el director del registro electoral es un funcionario que es nombrado por el presidente de la república y el director del registro electoral es un miembro eminente del mln del sector intransigente y que definitivamente es el presidente de la república y el gobierno en sí quien tiene la decisión política porque la desde el punto de vista constitucional y legal es indiscutible además de lo que dijo alejandro la garantía constitucional de que las demandas deben ser resueltas en ocho días cuando son políticas han ultrapasado desde 1966 hasta la fecha no han inscrito un partido y esto ha sido una decisión política para coartar el sistema democrático de guatemala en otra otra cuestión que hay que tomar en cuenta es que nosotros sabemos la verdad de primero se pretendió poner un candidato militar oficial bajo las el PIB, PR y DC que era el general Peralta Méndez probablemente el candidato personal del presidente pero las luchas de poder los llevaron a que fueran tres candidatos propuestos por los grupos de gobierno y de poder y el presidente con ellos adquirió un compromiso de neutralidad pero el presidente no tiene que tener compromisos de neutralidad con tres candidatos militares sino que el presidente tiene una responsabilidad ante su pueblo ante la sociedad y ante la historia y ante la constitución de garantizarle al pueblo el ejercicio de las libertades y de intentar salir de esta triste larga noche y este túnel oscuro de represión de violencia y de ausencia de orden a través de una participación de todas las fuerzas con un respeto irrestricto de las libertades de los partidos políticos de la libre organización de los partidos inscribiéndolos para que terminemos con la corrupción que la corrupción se origina en el sector de poder que gobierna y no en niveles más bajos gracias licenciado de que en tu opinión depende ahora la inscripción de partidos la apertura de opciones definitivamente no depende de la ley depende de una voluntad política de realización la ley es clara la ley es está allí redactada como letra muerta puesto que si la constitución institucionaliza los partidos políticos se establece un procedimiento este se ha cumplido no queda más que acatar su mandato e inscribir nuevos partidos políticos ahora depende de una voluntad de poder y decidir si Guatemala se encausa por un sendero de paz o si por el contrario las graves tensiones sociales se verán agravadas yo pienso que actualmente están participando como candidatos tres militares distinguidos yo los respeto creo que de los tres tenemos que derrotar definitivamente a una opción que es la opción retrógrada que pretende volver hacia el pasado que añora gobernar con decretos leyes y con pleno y respeto a la dignidad de los guatemaltecos pero aún así nosotros desearíamos por lo menos yo tener la oportunidad de alternar cívicamente con estos candidatos a quienes como digo respeto conozco los he tratado sé que en lo personal constituyen elementos distinguidos de nuestra sociedad y que aspiran sinceramente a mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos pero creo que también ellos deberían de sumarse a nuestra pretensión para que se inscriban nuevos partidos políticos con el objeto de demostrar con hechos palpables su deseo de que Guatemala se encauce por senderos democráticos de lo contrario podrían ellos competir en condiciones de ventaja lo cual creo que no les favorece pienso que la acción que nosotros estamos haciendo en este debate podría extenderse a través de sus personeros y sus voceros también a reclamar en forma inminente nuestra inscripción la inscripción de todos los partidos democráticos de Guatemala que han cumplido con sus requisitos con el objeto de que el país tenga verdaderas opciones verdaderas alternativas Gracias licenciado tendríamos tiempo para una intervención final de cada uno de los participantes y en el turno la palabra al licenciado Colomar Definitivamente al pueblo de Guatemala le digo que el destino de Guatemala no está ni en Mario Sandoval que no cree en la democracia ni en ninguno ni en René de León ni en ninguno de los que se cambian de partido de posición cuando les conviene el destino de Guatemala está en la organización popular en la lucha por el ejercicio de nuestros derechos el enfrentamiento que nosotros estamos teniendo en pro de la democratización de Guatemala no lleva jamás a favorecer ni que quede Peralta Surdia como representante del MLN que es una de las fuerzas más negativas de la historia de Guatemala responsable de haber entregado los recursos del petróleo y después el recurso del níquel y tantas cosas haber destruido la reforma agraria evitado la democracia haber sido un instrumento de una intervención extranjera como tampoco creo que los otros partidos que no representan en lo más mínimo instrumentos democráticos puedan garantizarle al país una alternativa que permita la solución de esta inmensa de esta crisis política y de este drama económico-social y de esta escalada de violencia y de anarquía que estamos viviendo yo le pido a mi pueblo que con sensatez y firmeza luchemos y mañana vamos a manifestar desde la Plaza Bolívar y que este incidente de las elecciones no es más que un incidente dentro de dos luchas los que queremos la democratización queremos la paz queremos el progreso queremos el respeto de nuestras libertades y los sectores de derecha intransigente que instrumentalizan a estos cuatro partidos que en cualquier parte del mundo no serían llamados partidos sino que pequeños grupos que como decía Alejandro no son ni siquiera instituciones de derecho público sino que son pequeñas sociedades manejadas al margen de un orden democrático sin embargo mi pueblo debe saber que vamos a triunfar no estoy hablando en lo personal en el sentido de recuperar la democracia para que juntos construyamos la paz dentro de la libertad y persiguiendo las reformas económico-sociales que nos permitan aspirar a una justicia social que nuestro pueblo la reclama con derecho con angustia y con justicia y que yo humildemente estaré identificado con esa lucha pase lo que pase en estos días y en adelante Muchas gracias al licenciado Manuel Colón al licenciado Alejandro Maldonado Manuel sabe que yo no comparto sus apreciaciones sobre el elemento ideológico político de la liberación nacional sin embargo claro no es esta la oportunidad para discutir esos puntos de vista entiendo que muchas veces el estrato puramente ideológico se confunde con la oligarquía que ha dominado a este movimiento realmente lo que la liberación necesita es que alguien la venga a liberar porque realmente han desnaturalizado sus propósitos su fundamento ideológico sus concepciones políticas básicas pero hacia el momento actual yo quiero reconocer que Guatemala necesita vigorizar su vida cívica necesita recrear sus valores necesita confiar en sus instituciones casi sería una gran ingenuidad pretender que el cambio de personas va a representar un cambio de concepciones políticas es decir son las instituciones las que ya han entrado en crisis y creemos que estas instituciones deben ser vigorizadas fortalecidas y para eso únicamente puede ofrecer una solución a aquellas posiciones que ya no tengan compromisos que estén completamente desvinculadas que ya no estén arrastrando ese los vicios históricos acumulados sino que tengan una concepción distinta revalorizadora imaginativa creadora que se propongan tomar una dimensión nacional con incorporación de los sectores que han estado realmente marginados de la participación política y han estado marginados voluntariamente algunos puesto que han sentido asco de participar en grupos tradicionales y otros porque deliberadamente se les ha mantenido apartados de la vida nacional como dije hay algunos candidatos a presidente yo los respeto considero de valor personal pero necesitamos que Guatemala tenga un campo más amplio para tomar decisiones recordemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente el poder debe ser equilibrado y deben de instrumentarse medios para compartir estos instrumentos de poder pero actualmente no observamos ni siquiera eso ya que se le ha dado a los guatemaltecos como placebo la elección municipal y ahí ni siquiera van a dar esa opción puesto que sectores tradicionales están buscando el asalto de la municipalidad de Guatemala para agravar las tensiones sociales que vive el país porque el día de mañana la responsabilidad de la falta de servicios no se va a achacar a un grupo político sino se va a achacar a los ricos a quienes se dirá que están detentando los pocos servicios que una municipalidad de escasos recursos pueda prestar a una ciudad de un millón de habitantes de manera de que creemos que el único camino la única opción es la inscripción de nuevos partidos y la apertura hacia expresiones de libertad en Guatemala para todos los sectores sociales que desean dejar escuchar su voz y que recuerden que la historia terminará por expulsar a aquellos a quienes les pretendan detenerla muchas gracias al licenciado Alejandro Maldonado Aguirre muchas gracias al licenciado Manuel Colomargueta hace un año y medio aquí en Estudio Abierto y por invitación nuestra se reunieron por primera vez dos dirigentes civiles situados en campos distintos del panorama político creo que ese diálogo abrió el diálogo nacional impuso una modalidad de discusión política creó un clima de discusión creo que Estudio Abierto ha cumplido con propiciar ese clima propiciando otros diálogos y propiciando hoy este nuevo encuentro entre dos dirigentes cívicos ante el público muchas gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación muchas gracias a ustedes por su atención muy buenas tardes